Con la finalidad de ofrecer un servicio de transporte exclusivo y gratuito para el personal hospitalario y administrativo que elabora de manera directa atendiendo la contingencia sanitaria por COVID-19, inició desde el pasado 4 de mayo la Ruta de la Salud. Actualmente cuenta con más de 700 usuarios, quienes solo tienen que presentar la credencial de su centro de trabajo para acceder a este beneficio. Puede utilizar la personal médico, de enfermería, camilleros, operadores de ambulancias, personal de limpieza y administrativo del Hospital General de Zona del IMSS número 1, el Hospital General y la Clínica del Issste, que son los centros de salud con áreas para pacientes COVID. La Ruta de la Salud inicia recorridos a las 6 de la mañana desde los sectores Oriente, Poniente y Sur de la ciudad con servicio de ida y retorno. La Ruta 1 parte de la Colonia Teresitas, mientras que la segunda ruta comienza en la Colonia Mirasierra y la tercera en la Colonia Saltillo 2000, todas con destino a los tres hospitales. Manolo Jiménez Salinas, presidente municipal de Saltillo, reconoció el esfuerzo de todo el personal y reiteró su apoyo ante las necesidades que se les lleguen a presentar. Para RCG Noticias, Eva Chung.